Y aparte yo lo he visto en redes sociales, te digo que este chabón, el 2024, digo el 2024 porque faltan días, acá en Córdoba pum para arriba, lo que se viene es pum para arriba. Señoras y señores, no lo vamos a presentar tanto porque lo queremos escuchar a él, ya está conectado por videollamada en la mañana de Cuarteteando Más, el señor Leo Guzmán. ¡Hola, Leo! ¡Buenos amigos, familia! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Mira, Leo, primero gracias por el contacto, te voy a hacer un pantatoso general para que veas lo que es la comunidad de acá. Por favor, la gente del fondo, estamos con una videollamada, los voy a presentar, pónganse serios, es una persona importante. ¡Por favor, Dios mío! Leo Guzmán, Oriana que es nuestra productora, ahí está, atrás están los circuladores, la gente del control, el chiquito de Narca. ¡Hola a todos, familia! Está cumpliendo años, allá está un nenito que se metió al estudio, hoy invitó a especial. ¡Y Noelia! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola, Dani, qué tal! ¿Cómo andás? Bueno, y Noe que está en un momento particular de su vida porque tiene una criatura de seis meses en el vientre, que estamos viendo cuándo sale, si en marzo, en febrero. ¡Ah, bueno! ¡Felicidades, felicidades! ¡Gracias, cariño! Bueno, Leo, esta es la mesa, esta es nuestra casa, esta es la familia, contento de tenerte. ¿Cómo andás vos? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te agarramos? ¿Y qué hora es allá? ¡Todos juntos! Bueno, lo primero, lo primero es que encantadísimo de ponerme en contacto con ustedes, muchísimas gracias. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto, impecable. Lo segundo, buenos días por allá, que es por la mañana, acá son en España, son las dos de la tarde, las dos y media de la tarde. La siesta. Que vamos a comer en un ratito ahora y que tengo cosas aquí en el ordenador y esperando, pues, para hablar con todos ustedes, sin olvidarme de Córdoba, por supuesto que no. Leo, para que nos pongamos en contacto y sepamos bien, tu origen es español, es argentino, sos cordobés, has adoptado a Córdoba, ¿cómo viene el árbol genealógico? Bueno, yo soy hispano-argentino porque mi mamá emigró hace muchos años aquí a España, pero siempre, 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 siempre me puso la cultura argentina y crecí con la música, con la cumbia, con el cuarteto, con todo eso. Y entonces, así, así ha salido esta mezcla, ¿no? Que me gusta un poco el flamenquito, me gusta la cumbia, me gusta el cuarteto, me encanta toda la música argentina y la cultura. De todo un poco, está bueno eso, una gran cultura en géneros musicales. Sí, bueno, lo mismo, amanecí escuchando a Guns N' Roses o Flamenquito de Andy y Luca y después estaba escuchando a Rodrigo y la mona. Claro, pero dentro de toda esa diversidad artística y musical, digamos, ¿por qué llegamos al fanatismo por el cuarteto? ¿Dónde está ahí lo que te marca o lo que te hace el click a querer? Yo he escuchado alguna de tus entrevistas y así como el cuarteto reversiona música de Centroamérica o de otros países, vos buscás a que la música de tu tierra reversione el cuarteto, que me parece que es lo interesante y es lo que todavía acá en Córdoba no hemos como descubierto en su totalidad. Exactamente, lo que yo veo es que hacen muchas versiones de canciones de aquí de Andalucía, de flamenquitas, ¿no? Y digo, yo creo que puede estar bien la fusión de un español cantando en el estilo del cuarteto argentino y esas canciones, esas versiones, tan flamenquitas, tan cosas, a ver si le puede gustar a la gente o no. Yo la verdad lo disfruto muchísimo. ¿Vos a eso ya lo estás haciendo allá? Perdón, Noe. ¿A eso ya lo estás haciendo en España, por ejemplo? En España se fusiona mucho el flamenquito con lo que viene siendo la movida urbana, con el sonido urbano, ¿no? Se está poniendo como el reggaetón, pero también con ritmos de merengue y con cosas así. Entonces, el cuarteto es un ritmo que es diferente y que puede encajar muy bien. Bien. Noe, sí, ahí está. No, 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 quería decir que justamente siempre como que acostumbramos a viajar por el mundo con cuarteteros por el mundo que de Córdoba se fueron a otro lugar, llevan nuestra música. Entonces, es como que instalan el cuarteto, valga la redundancia, en cualquier parte, ¿no? De todo el mundo. Este es el caso contrario porque justamente estás en otro lado y querés justo imponer esta música nuestra y hacer la cultura en otro lugar. No es algo muy común que se dé tampoco. No, la verdad no es una cosa que se dé, pero yo creo que todo lo que es diferente y nuevo y que aporte a la música creo que es muy enriquecedor y creo que de cara a un futuro la gente lo puede recibir con mucho cariño y lo puede recibir bien. Si se hace con cariño y con respeto máximo y haciendo las cosas bien en la música, yo creo que hay público para todo. Qué bueno porque además nuestras bandas cada vez más crecen, con lo cual pueden viajar, hacer giras por España, por un montón de lugares del exterior. Entonces, imagino ya que antes solo las bandas viajaban muy de vez en cuando, casi por única vez, por el tema de sus fanáticos que se fueron del país, ¿no? Ahora, ya creo que también hay un poco de mezcla en eso. O sea, está la gente de Argentina viviendo, por decirte, en España y los propios españoles ya con el gusto musical incorporado, ¿puede ser? Totalmente, porque Argentina y España son como países hermanos. Se llevan muy bien, las costumbres son parecidas, dentro de que las costumbres son a la misma vez diferentes, son muy parecidas, ¿no? Y el argentino y el español enlazan muy bien a la hora de la comida, a la hora de la fiesta, a la hora de la música. Entonces, ya como está también todo conectado por el internet, entonces ya lo que falta es terminar de unirse. ¿Qué se escucha allá dentro de lo que es cuarteto, digamos? ¿Qué es lo que más se escucha? ¿Qué banda? Acá en España, sobre todo lo que he escuchado y que se escucha, la banda 21, la conga, se escucha bastante, son grupos que se escuchan bastante. Y Rodrigo, música de Rodrigo se escucha en algunas zonas. Ahora ha confirmado la gira por España, qué locura, para abril. Sí, 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 también. Es 12, 13 de abril. La barra va mucho, hace mucho tiempo que también hace gira por España. La barra, la mona. Creo que de hecho fueron los primeros en hacer la gira por España. Le abrió la puerta para que en esos mismos espacios también pueda volver la mona, para que pueda estar la conga. Leo, ¿y cómo se da esto de poder cantar con el loco Amato? ¿Cómo se da la gestión? ¿Quién invita a quién? La verdad, no, él me invita a mí, por supuesto. Yo súper agradecido siempre por la oportunidad, por hacerme un hueco, por permitirme cantar con él. Sobre todo que es una leyenda del cuarteto que lleva 26 años de carrera o 27, no sé si me equivoco, pero es una eminencia. Y para mí es un gran orgullo poder cantar con un artista que esté tan posicionado y que me dé la oportunidad de disfrutar con él encima de un escenario, ¿no? ¿Has tenido la posibilidad de charlar con algún empresario, productor de acá, para producirte, para generar alguna fecha, alguna gira? ¿Está esa puerta abierta? Sí, sí, totalmente. Estamos ahí creando un proyecto con Gustavo, Gustavo Farías, y la verdad que estamos haciendo un trabajo bastante bonito, que creemos que dentro de poco va a haber la luz, algunas colaboraciones, algunas cosas por ahí que tenemos guardaditas que se irán viendo poco a poco. Bueno, lindo, o sea, esto es muy novedoso y pongo en valor, ponemos en valor de nuevo lo que hablábamos recién. Nosotros acá justo este año, pos pandemia también, que la gente ha estado como, ¿qué nos pasó a nosotros en Córdoba con la pandemia? Al instalarse el formato bar, el formato teatro, el formato espectáculo y la gente no poder bailar, fue como muy detallista el público de lo que pasaba en el escenario. Entonces el cuarteto se tuvo que reinventar, reversionar con respecto a la puesta en escenario. Es decir, si había cambios de ropa, si había laburo en pantalla, qué actitudes tenían los músicos en escena. Entonces la gente se volvió como más crítica en ese aspecto. Entonces por ahí pienso que tu trabajo y la propuesta que vos le podés traer al cuarteto, es no un cuarteto tan bailable como tenemos nosotros cuatro selecciones de un baile, sino como un cuarteto quizás más de show, más de concierto, más de espectáculo, más de teatro. Y que me parece que no le quita valor y trayectoria y buena onda, por decirle de alguna forma, a la forma del cuarteto que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, si vos venís y haces tu espectáculo y querés traer a una Euge Quevedo, a un Cristian Amato, no va a ser ni menos ni más del baile que estamos acostumbrados nosotros. Va a ser otra alternativa, otra propuesta artística para el tipo de cuarteto o la música, porque la música va a ser siempre la misma. Me parece que ahí se abre un nicho que está bueno y está lindo que venga desde España eso. Exactamente. De hecho, yo sé que el público argentino es muy crítico y tiene muy buen gusto musical. Entonces yo lo que hago, lo hago desde el cariño y desde el máximo respeto. Yo no quiero ser ni intrusivo ni nada. Lo único que quiero hacer es música, hacerla con el corazón y que la gente la reciba con todo el cariño. Y esperamos que le guste muchísimo lo que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer con el máximo de los respetos siempre. Respetando el estilo y respetando el público. Yo no sé si podemos romper la nota ahí, viste, la estructura, si se puede improvisar algo, si tenés algún instrumento cerca, viste, para improvisar un temita de cuarteto versus flamenco. A nosotros nos encanta eso. De hecho, para ser muy puntilloso, acá reversiones como Ramito de Violeta, Intento de Ulises, son reversiones clásicas de un estilo flamenco que le hemos hecho cuarteto. ¿Nos podés regalar algo ahí? ¿Dónde está? ¿En tu estudio, en tu casa? Hay una guitarra colgada ahí atrás. Sí, estoy en mi casa, pero la guitarra la tengo que le faltan un par de cuerdas, pero es que ahora mismo me pillas que como yo vivo en otro lugar, estoy en mi casa con mis padres, entonces me pilla un poco desubicado, no tengo ningún instrumento a mano. Pero si quieres te lo canto así. Sí, hermano, a capella. Yo le clavé instrumento porque por ahí los músicos nos odian cuando nos hacemos cantar a capella, entonces decimos, está bien, traigo un que sea el rayador para usarlo de guira, ¿viste? Por lo menos. Pero digo, si te animás a hacerlo en capella, no hay problema, no pasa nada. Claro, mira, dice así. Intento volar, pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me ha escapado. Me encantan tus palabras en mi madrugada. Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acabo intentando. Muy bien, Lilo Guzmán desde España, Andalucía. No, ¿sabés qué? Me encanta porque justamente, digamos, como que los acordes son... O sea, a ver, te hablo sin saber, como alguien que solamente escucha, ¿no? Es decir, la melodía es la misma y cambia la voz justamente y el estilo este que es a veces el que se reversiona. Pero tampoco veo que, ¿viste? Haya tanto cambio. O sea, como que está bueno. Tranquilamente podría llevarse al cuarteto de una manera más melódica, si se quiere. O sea, no es que estamos hablando de una contraposición, digamos. Me encanta. Así que ese es el tonito que le hace falta también como para llevarlo y hacer esa fusión entre España y Argentina. Perfecta. Bueno, eh... Total. Leo, y como dice la Noe, yo no me lo estoy imaginando acá en teatro. Me encanta. Te estamos decretando ya acá en Córdoba. Porque además poner en un baile es como que hacer el movimiento así medio baladesco. Ya cantaste con el Loco Amato. ¿Con quiénes te gustaría que formen parte de tu presentación o tu disco? ¿Con quiénes decís che, loco, quiero ir a Córdoba y me permito y nos permitimos esta fusión? A mí, a mí, te lo juro que me encantaría. Yo soy fiel admirador y seguidor de la Banda 21. Siempre he crecido con su música y me encantaría hacer algo con Banda 21. Sería un sueño, la verdad. O con Giancarlo, que también me encanta la música que hace y el estilo que hace. Bueno, son dos artistas y bandas amigas de esta casa. De Banda 21, si nos está escuchando el Conejo Alejandro, Luchito Castro, el Pupi Ortiz, equipo, Río Cuarto. Está la puerta abierta para eso. Y Giancarlo también. Bueno, ahí directamente no se reversiona ninguna canción. Él ya viene de otro lugar. Claro, República Dominicana, España, España, República Dominicana. Bueno, más argentino, que nunca, ¿no? Y cordobés sobre todo. Porque lo adoptamos desde el primer momento, desde el día uno, con su forma característica de hacer nuestra música. Merengueto. El merengueto. Merengueto, merengueto. La fusión del cuarteto con el... Con merengue. Sí. Leo, bueno, está previsto venirte para Córdoba, este trabajo que están haciendo con Marco, con Gustavo, perdón, lo están haciendo en estudios combinados, cruzan el material. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Sí, de hecho, ya en el mes pasado, que ya estuve allá en Córdoba, estuvimos grabando algunos trabajos, hay mucho trabajo hecho, pero aún así seguimos grabando cosas para ir sacando a lo largo del año. Entonces, ya lo estamos preparando aquí, yo tengo mi estudio aquí en casa, yo grabo las voces, las envío y ya las mezclan allá y todo. Bien, ¿te vendrías a vivir? En todo el formato de vídeo y todo. ¿Te vendrías a vivir a Córdoba? ¿Te instalarías acá? Sí, a mí me encantaría, sí, el país de mi hermana, de mi familia, por supuesto, estaría como en casa, perfectamente. ¿De qué parte argentina es la familia? Mira, mis hermanas son de San Luis, pero mi familia siempre ha sido de Mar del Plata, mi mamá, mi abuela, mis tíos, son de Mar del Plata, y mis hermanas son puntanas de... Aunque mi hermana Vanessa vive en Córdoba, que es la que me llevó al baile, loca mato y alociné. Tenemos ahí una cordobesaza, ya está metida en la agenda del Tunga Tunga. Bueno, por último, costumbres cordobesas que vos tengas en España. No sé si sos amante del Fernet, no sé si preparás asado, no sé si preparás el tinto con limón, si le das la melancía, viste que nosotros los cordobeses tenemos como algunos clásicos, el mate, costumbre, el humor también. ¿Tenés cosas de esa o no? Por supuesto, o sea, hace un rato estaba tomando mate con mi mamá acá, en casa, el Fernet, me traje un par de botellas de Argentina, porque no sabe igual, no sabe igual. Y también, mi hermana me enseñó a tomar el Gantia, el Gantia, ¿no? con el limón así, muy rico, no, sí, y el Pripyau también, me gusta, me gusta todo. Olvídate. Bueno, Leo, feliz de haber hecho este contacto, gracias a vos, bueno, a Ori, nuestra productora también, que te puedo conseguir. Están las puertas y el aire abierto para cuando quieras volver a compartir tu música, nosotros felices de, me van a matar el resto de los cuarteteros, pero digo, es muy lindo encontrar nuestra música en otro estilo, porque nosotros por ahí también estamos acostumbrados a escuchar siempre el mismo golpe de acompañamiento que el que creó Leonor Marzano en el 43, cuando hizo el Tunga, 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 que fue una alteración en el piano en su mano izquierda, con apenas 16 años de edad. Entonces digo, poder encontrar hoy la misma rama biológica, pero en otro estilo, para nosotros es emocionante, porque más allá que tenga el intento, más allá que tenga un origen flamenco, nosotros no dejamos también de escuchar a Ulises Bueno, más allá de que vos cantes un qué bonito, no dejamos de escuchar a Banda 21. Entonces, gracias por tu laburo, gracias por tu arte y bienvenido a la música festiva de un pueblo que es Córdoba y como lo es el cuarteto. Muchísimas gracias y si tengo la oportunidad de tocar por allá, me encantaría invitaros a todos a mi primer concierto que hay por ahí. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, en redes sociales y en Spotify, ¿en dónde te encontramos? Mira, en Instagram estoy por Leo Guzmán Oficial y en YouTube igual, Leo Guzmán Oficial y también en Spotify pueden escuchar todos mis temas. Perfecto. Leo, querido, un abrazo para vos y para toda tu gente, para Gustavo Faría también que estás con un productor número uno de la música de Córdoba. Con los ojos cerrados, hermano, anda por ahí porque es el camino. Así que bueno, te esperamos pronto por Córdoba. Gracias por tu música y por el contacto. Buena jornada. Gracias, Leo. Millones de gracias, familia. Os quiero mucho. Un besito desde España. Un beso grande. Chau, chau. Ahí estamos, cuarteteros por el mundo. Hoy Leo Guzmán desde Andalucía con su música, que es nuestra música también. Sí, claro. Como bien dijo, hermanos, España, Argentina, compartimos también muchas costumbres y en este caso lo que nos identifica tanto como el cuarteto. Totalmente. Y Leo Guzmán ha sido el cuartetero por el mundo. Estás en la mañana de Cuarteteando Más. No hay policía. Y Mauri David a TR para acompañarte. ATR para acompañarte. Lunes a viernes de 8 a 12 por 91.3 y plataformas.